El compromiso que tengo con mi pueblo es mucho, la verdad que sí, y yo soy un hombre muy comprometido, trabajar con las comunidades, gracias, ¿verdad? Javier, que usted me ha cobrado muchísimo, le entregué la máquina para que usted hiciera esta labor, y usted con la comunidad, con los presidentes de junta están haciendo esta labor, yo le estoy colaborando con mucho, con lo que pueda, aquí estamos trabajando con la comunidad, estamos en la vía Puerto Rondón-Crabón Norte, en la parte que llamamos nosotros la ceniza, es una de las partes más complicadas que ha tenido nuestro municipio de Crabón Norte para salir a Rondón, a Tame, al centro del país, y aquí estamos mitigando esta problemática, ya le estamos echando arena, ya la gente se está dando cuenta que las cosas funcionan así, hay que tener voluntad para hacer las cosas, yo tengo el compromiso con mi pueblo, y estoy trabajando duro, mira, que los sábados y domingos, que me queda un poquito de tiempo, me vengo para acá, para la vía, a ver cómo están las operadoras trabajando, a ver, a motivarlos a los operadores, porque la verdad, esto es algo de interesante, que nuestro municipio tenga las vías en perfectas condiciones. Me siento tan contento, la verdad, hoy estuve en el comercio, y me sentí tan motivado, porque los comerciantes motivados, nos dieron mercado, nos dieron de todo lo que nosotros les pedimos, porque este es un trabajo comunitario, nosotros no estamos invirtiendo plata, la comunidad nos está ayudando, el presidente de la Sojunta, el presidente de las veredas, los comerciantes, los ganaderos, todos están vinculados a esta vía, porque saben que esta es una vía muy importante para nuestro municipio, y yo sé que nuestro municipio con la vía, coge un buen desarrollo. Para esto no está existiendo contrato, estamos trabajando con la comunidad, aquí te lo puede decir Javier también, que él esté con los presidentes de la Junta, con las veredas, con los ganaderos, con los comerciantes, es lo que estamos haciendo esto. Gracias a todos ellos, esto está saliendo adelante.